Secretario de Servicios Públicos, Sebastián Micenti, que está en línea con nosotros. Buen día Sebastián, ¿cómo estás? Buen día Danilo, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. Bueno, ¿qué pasó ahí en Calle Rodríguez? En Calle Rodríguez, bueno, está la obra del Plan Bernabé, en donde se están haciendo varias tareas de cloacas, conexiones de agua, y la construcción del asfalto sobre la calle Malavia y la Marea de Oro, y varias cuadras también de cordón cuneta. En donde hay un movimiento de tierra extremadamente grande por las distintas tareas que se están realizando. En varias de esas tareas la empresa que está haciendo la obra ha roto caños de distintas características, algunos cruces de calle que estaban puestos a baja profundidad, digamos, y en un par de veces el caño Madre que lleva agua hacia el sector. Más allá de que están los planos, o de que ellos trabajan con los planos que tienen obra sanitaria, la cañería en varios de sus tramos no está exactamente donde marcan los planos. Cuando clavan la máquina para poder sacar la tierra y poder bajar lo que tienen que bajar, rompen la cañería Madre. La cañería Madre es de arresto a cemento, es de difícil reparación, es una cañería muy vieja en algunos de sus tramos, no en su totalidad. Y después para poder cortar el agua, no es tan fácil como ir y cerrar una canilla o como cerrar una válvula nada más. Hay que hacer todo un sistema de bypass y cerrar varias válvulas, aunque cierre las válvulas va a seguir saliendo agua, que es mucho color de agua que está dentro de la cañería, y eso te lleva un tiempo determinado y es bastante extenso. Sí, encima en esa zona hay un sistema de bombeo muy cerca ahí, ¿no? Exactamente, se tiene mucha presión de agua y donde ni bien lo tocan con la máquina, el caño se rompe. Ahora, vos no podés trabajar con presión, hay que esperar que toda la presión del agua se vaya, y eso es agua que está dentro de los metros y metros de cañería, que están tendidos sobre todo el barrio. Por ahí la gente se enoja porque ve salir el agua, lo que pasa es que no tiene otro tipo de opción hasta esperar, porque es imposible. Vos ponerte a pensar que querés poner la manguera con la canilla abierta y te cuesta, imagínate trabajar a esa presión de agua y con ese caudal de agua para hacer una reparación. Es imposible. Bueno, esto trae aparejado un inconveniente grave que es el de la falta de agua, porque para poder trabajar sin presión tiene que cerrar las válvulas que limitan la llegada de agua a los domicilios durante el tiempo que tarde la reparación. Sebastián, ¿y esa zona fue reparada? Esa zona fue reparada. Hay gente que está diciendo que hace ocho días que está sin agua, que es un predio donde hay unas casas que están en alquiler, que se encontró la conexión sin autorización y de manera clandestina, entonces como se rompe ese caño que entra a esa casa, la reparación no se hizo porque mandaron a la gente o a los dueños de ese lugar que alquilan, que no es la gente que está viviendo adentro, a que regularice la situación porque estaba de manera clandestina y todavía no lo ha hecho. O sea que la gente, por más que se repare el caño, no es que hace ocho días que está perdiendo agua el caño. Por más que se repare el caño esa gente va a seguir sin agua hasta que el dueño y el que sufructa de ese lugar no vaya a hacer el trámite como corresponde y le podamos habilitar el agua. A ver, hay vecinos que dicen que hace ocho días que están sin agua. Y lo que encontraron ustedes es que, digamos, hay casas en alquiler que están conectadas de manera ilegal a la red. De manera ilegal, exactamente. Y a ellos no les vamos a dar la provisión de agua porque no corresponde. A ver, el trámite se hace en el día y nosotros les restablecemos el servicio en el día. Pero tienen que ir a regularizar porque yo no puedo conectarlos siendo de una manera clandestina. Ellos, en un terminal de uno de los caños, por lo que me dijo el jefe de obra sanitaria, porque esto no fue en estos últimos años sino que ya hace bastante, habían dejado un, para que vos puedan entender, un tapón, un final de línea y el jefe de obra sanitaria le dijo al dueño del predio que se vaya a conectar, perdón, que vaya a hacer los papeles para poder conectarse. Y dijo, no, no, yo le doy agua de mi casa porque tiene agua ahí cerca, una casa ahí cerca donde tiene agua. Y bueno, al final no, terminó haciendo lo que se suponía el jefe de obra sanitaria, hizo la condición clandestina y le dio a esas casitas o a esos departamentos agua de manera clandestina. Ahora, el municipio tampoco tiene por qué permitir que eso suceda. Vos sabés, de hecho, Danilo, que hemos tenido ya otras charlas con respecto a conexiones de cloacas clandestinas que hemos terminado en la comisaría, conexiones de agua clandestinas también, y hay mucha gente que está conectada de manera clandestina sobre la zona. También encontré cloacas conectadas al desagüe pluvial sobre Plingles, ¿me entendés? El vecino va, rompió el caño de Plingles, se conectó su cloaca a un caño con desagüe pluvial y está tirando desechos cloacales en un lugar donde pasa por la barranca porque tendría que pasar agua limpia y nos genera inconveniente después con el caño que se empezó a romper y que tiene otros inconvenientes. Te pregunto algo, Sebastián, relativamente vos llevas dos años en la función pública o un poco menos, digo, al frente de la Secretaría de Servicios Públicos, pero ahora pregunto, ¿en obras sanitarias no sabían de la existencia de la clandestinidad de esas conexiones? Yo no estaba enterado, no sé si... Yo te digo cómo fue, el jefe de obra sanitaria me dijo, cuando nosotros terminamos el ramal ahí, nosotros preveíamos que él se iba a conectar de esa manera, clandestinamente, hablé con él, él me dijo que no, que le iba a dar agua desde la casa que está al lado, y ahora en base a la rotura que hubo que ir a reparar, se encontró que la conexión estaba a echar clandestina. Eso fue lo que me dijo el jefe de obra sanitaria. Entonces digo, si está de manera clandestina, no corresponde conectarlo, yo no puedo volver a conectar, es como que encuentre una cloaca clandestina, lo que tengo que hacer es cortarle el servicio y no dárselo. Aparte estamos hablando de que si esa persona va a regularizar, que tiene un muy bajo costo la regularización, voy y lo conecto yo de nuevo, pero yo no puedo permitir que la gente se siga conectando de la misma manera, de manera clandestina, porque eso después nos trae y nos genera inconveniente a los servicios y un costo mayor por los inconvenientes que te genera para el municipio. O sea, están los caminos para poder conectarse legalmente a cualquier tipo de servicio. Y a un bajo costo. Y encima, es más, te sale más barato, porque si vos te conectás de manera clandestina y vos no sabés hacer la conexión, más allá de que generás un perjuicio, tenés que pagarle a alguien que te cobra más caro, porque si vos pagás la conexión en el municipio, le sale más barato que pagarle a alguien que te conecte, de manera clandestina. Pero eso la gente es como que no lo entiende. Para hacer una conexión de cloaca clandestina le están cobrando 6.000 pesos. Y vos vas y pagás 2.500 pesos en el municipio, 3.000 pesos y te la conectan. Entonces yo no sé por esa metodología de hacer todo por izquierda. Qué bárbaro. Sebastián, ahora y volviendo al tema de la rotura de los caños ahí, te pregunto respecto de la situación, bueno, ya que la semana pasada hubo un caso similar, ahora otra vez que la empresa volvió a romper. Vos explicabas recién que los caños por ahí no figuran de acuerdo a las dimensiones o mejor dicho no están puestos en la ubicación como figuran los planos. Digo, ¿van a tomar alguna otra metodología de trabajo? Porque si no van a estar todas las semanas prácticamente solucionando el problema de un caño. No, o sea, en estos dos caños que se rompieron, que fueron roturas importantes, más o menos ahora a través de donde se rompió ya tenemos la ubicación y de dónde va a seguir la línea. Nosotros con la empresa tuvimos una reunión donde acordamos de que nosotros le íbamos a restablecer el servicio, pero a la empresa se le cobra una multa y se le cobra el trabajo de reparación. Entonces, bueno, eso de alguna manera hace que la empresa empiece a terminar ahora con un poco más de precaución, sin tanto con el afán de avanzar en la obra, para poder cuidar la red de agua. Pero, digamos, estamos cavando sobre un lugar que es como si fuesen minas desperdigadas por distintos lugares, porque no tenemos la ubicación exacta o la certeza de dónde va a estar el caño. A través de estas dos roturas ya podemos prever cuál es la línea, y tratar de evitar que vuelva a suceder. Pero esto no quita de que vuelva a pasar y que tengamos que dar una solución de nuevo. Ahora, yo te digo, Danilo, no es que la solución es rápida, nos lleva todo un día a reparar una pérdida de caño madre, y obviamente se tiene que sí o sí cortar el servicio, no hay otra opción. ¿Esto está afectando también a la presión de agua en los domicilios? Porque hay vecinos, por ejemplo, nos dicen, hay calle Fermín Ross, el Belgrano, la zona de Medrano, al fondo también, que están con problemas de baja presión. Entonces, ¿es todo de lo mismo o hay algún otro problema aparte de este? No, no, es todo de lo mismo. Hay bombas que se pueden pasear y hay bombas que hay que pararlas. Cuando vos parás la bomba queda agua, pero con poca presión dentro de la cañería hasta que se vuelva a restablecer el servicio. Afecta a una gran parte de la ciudad cada una de las roturas de estas importantes que estamos hablando. Si es un cruce de calle es algo ínfimo, pero un caño madre significa que vos tenés que hacer movimientos de válvulas y paradas de bombas que le quitan presión a la niña. ¿Cuándo se estaría resolviendo con normalidad el problema, Sebastián? ¿Volvería el servicio a la normalidad en definitiva? No, no, el servicio se va a restaurar entre hoy y mañana. No es que va a haber corte de agua, sino que lo que puede suceder por ahí es que haya baja presión de agua. Pero, bueno, ya te digo, estas casas donde dicen que hacen ocho días que están sin agua, hasta que no regularice una situación, no le vamos a poder brindar de nuevo el servicio. Y en Osorocuambes Justo también... Sí, ¿qué pasó ahí en la bajada? Una pérdida también importante de agua, un caño, también uno de los caños principales de la bajada, que también ya se está excediendo la reparación. El tema de la bajada es más complicado por la presión misma de la misma pendiente, que toda el agua que está en el circuito va a bajar hacia ese lugar, entonces por ahí tarda más el tiempo de drenaje de la cañería para poder hacer la reparación. Pero la reparación de la cañería de Osorocuambes Justo también va a estar realizada hoy, más allá de que yo no sé si han hecho el reclamo en algún otro medio, pero el reclamo como corresponde me lo hicieron a mí ayer a las 7 de la tarde. Entonces por eso no pude tomar intervención antes. Después vi algunas cosas en las redes sociales que decían que hacían dos días que estaba perdiendo agua, pero yo nunca me enteré que... o por lo menos nunca llegó reclamo al municipio para poder tomar intervención. De hecho nosotros nos enteramos también por muchas publicaciones a través de Facebook que habían hecho los vecinos de ahí de la zona. Sí, yo había un amigo que vive sobre la bajada de Juan B. Justo y me dijo él a las 7 de la tarde, que fue uno de los que hizo las publicaciones. También, a ver, yo entiendo la necesidad de la gente, también veo la gente como está enojada del barrio Bernabéu donde se está haciendo la obra, que yo no tengo nada que ver también, más allá de que no es que le quito el cuerpo, sino que no es un área mía, no está trabajando servicios públicos sobre todo el barrio Bernabéu, sino que una empresa privada a través de obras públicas, ¿sí? Pero también hay que entender que todo el movimiento de tierra que se hizo con las cloacas, con las calles que se van a hacer en estos días de lluvia donde llovieron en una semana... Sí, los vecinos están que vuelan con el barro ahí. Y sí, pero eso va a ser en esta obra y en cualquier otra obra que sea el servicio. Yo no sé si vos recordás, Danilo, las 30 puede recordar, con el que hicimos sobre Maipú, algo de Pacheco de Medio, Doliera, bueno, yo quiero que vos vayas, que también nos pasó lo mismo, estuvo tres días lloviendo y los vecinos nos querían matar, pero una vez que se pudo finalizar la obra y avanzar con la obra, yo quisiera que vayas vos ahora y salgo a la calle Pueyrredón, que falta terminar de asfaltar, cuando seque, que veas cómo están todas las otras calles y que hable con los vecinos a ver qué les parece. Yo entiendo de qué un dolor de cabeza, yo viví en una zona del barrio, del barrio Aeroclub durante 20 años de mi vida y lo peor que había era tener que ir a la escuela y tener que ir caminando por el pasto, todo embarrado, todo mojado, porque no tenía otra salida. Acá ellos están, temporariamente van a tener este inconveniente hasta que se les dé una solución, que después la solución va a ser definitiva, no van a tener que renegar más con los pozos, no van a tener que renegar más entre el barro, van a poder tener cloacas, las casas que no tienen agua van a tener agua, pero bueno, toda obra lleva su inconveniente y más con estos días de lluvia, que fueron 5 días sin parar de llover. Eso es natural, digamos. Por más que el vecino no lo entienda, yo entiendo al vecino, porque estaría en la misma situación que ellos, pero hay que saber esperar y los beneficios están al alcance de la puerta, no es que se está prometiendo que se va a sacar la gente del barro, no, se está trabajando para eso, y esto genera inconvenientes hasta que se termine la obra, pero después tienen la solución. Sebastián, y lo último para preguntarte, ¿tiene que ver con el alumbrado? Sé que hubo ayer algún, por lo que me decían, aparentemente una conexión subterránea ahí en la zona de René Simón, que creo que había tenido inconvenientes, y también en Portela habían estado con inconvenientes en el alumbrado público. Sí, en Portela fue una protección que saltó, se reparó en el momento, pero bueno, por lo que me dijeron que estuvo un par de días, en donde tampoco se hizo el reclamo en el municipio, estoy averiguando por qué también la gente que está trabajando en Portela del municipio no avisó al municipio, porque fue de fácil solución, digamos, y bueno, ya está restablecido el alumbrado público en Portela. Y acá tenemos un inconveniente bastante importante sobre René Simón, por el tema de que tiene pérdida del cable subterráneo en varios lados, y bueno, tuvimos que cortarlo hasta poder encontrar la pérdida y solucionarlo para evitar, más allá de que no hay luz sobre el bulevar, sobre algunos sectores, ¿no? En todo, también puede generar algún tipo de peligro por los transeúntes que andan sobre el bulevar. Pero bueno, va a estar solucionado entre el día de hoy y también se van a colocar farolas de mucha mayor intensidad y se está haciendo una poda hoy para poder liberar un poco el pasaje de la luz y poder iluminar mejor el bulevar René Simón que, bueno, viene con una problemática de que es oscuro y que es un lugar medio peligroso o apto para la inseguridad desde hace varios tiempos. Así que bueno, si Dios quiere y si nos deja trabajar entre jueves y viernes el tiempo, para el sábado vamos a tener todo el bulevar iluminado con otro tipo de luminarias que la que tiene, mucho más potente y va a estar mucho mejor iluminado en toda la zona. Sebastián, te dejo un saludo. Gracias por habernos atendido. Chao, Daniel. Hasta luego. El secretario de Servicios Públicos. Sebastián Vicente hablando con nosotros. En principio, la primera pregunta tuvo que ver con la rotura allí en la calle Rodríguez, que vecinos manifestaban, estaban sin el servicio de agua. ¿Verdad? ¿Verdad?